Hola y bienvenidos a Canelita en Rama, mi nombre es Ludmila y en el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer unos gnocchis de papa. Así que vamos a la receta. Para estos gnocchis vamos a necesitar una papa lavada que la vamos a poner al horno. Vieron que en las recetas de gnocchis por lo general se hace con papa hervida. Yo lo voy a hacer con papa al horno porque eso lo que va a hacer es darnos unos gnocchis muy suavecitos y blanditos. La papa hervida le da más humedad a la mezcla porque cuando hervimos la papa le estamos haciendo entrar el agua propia de lo que estamos hirviendo. En cambio, esa agua ya no está cuando la metemos al horno y sale más sequita la papa. Entonces, eso lo que va a hacer es que nosotros cuando utilicemos la papa tengamos por consecuencia que usar menos harina porque ya no tenemos tanta agua en nuestra mezcla. Entonces, vamos a hornear la papa. El tiempo no lo sé, lo voy a dejar a máximo hasta que vea que esté blandita. Acá tengo la papa que hice al horno. En caliente la voy a pisar. Le añado una pizca de sal, un chorro de aceite. Yo estoy utilizando aceite de oliva. Le voy a añadir un poco de nuez moscada. Y un poquito de jengibre que queda genial para los ñopis. Para finalizar, un poquito de pimienta negra. Vamos de nuevo a pisar esto. Vamos a medir media taza de harina 4 ceros. La vamos a poner sobre la mesada que está limpia. Y acá tengo el puré. Lo voy a agarrar y lo voy a dejar acá. Vamos a integrar. Una vez integrado. Hacemos un hueco. Y le voy a poner en este hueco un huevo. Ya rompí el huevo y me lavé las manos. Como ven, lo hice en el mismo plato donde estaba haciendo la papa. ¿Por qué me lavé las manos? Porque el huevo en la cáscara puede tener materia fetal de gallina. Entonces, lo más higiénico es lavarse las manos porque ahora vamos a tocar la masa. Y acá tenemos nuestra masa de ñoquis ya hecha. Lo que tenemos que hacer es esto. ¿Ven que lo voy estirando? Una vez estirado, voy a ir a poner el agua en una olla. Abundante agua para cocinarlos. Así, mientras los hago, ya se va haciendo el agua. Que el agua tiene que estar hirviendo. El agua tiene que estar con sal. Una cucharadita de sal yo le puse. Así que ahora lo que vamos a hacer es con un cornet o con un cuchillo ir cortando este churro que hicimos. Como ven, aparte un poco de harina para hacer esto. Y lo pasamos. Esto es lo que hace que no se nos pegue. Esto es con lo que se hacen los ñoquis. Se puede conseguir en cualquier bazar. Y si no lo tienen, lo pueden hacer con un tenedor. Acá tengo un tenedor. Debo hacer lo mismo, de ponerle un poquito de harina. Y ahí nos queda. Los pasé a... Una bandeja. Agua hirviendo. Así que los voy a ir poniendo de uno en uno. Para que no se me pegue. Y ya que los pusimos todos, vamos a revolver. Para que no se pegue. Y listo. Una revolvidita. Y lo dejamos ahí. A fuego máximo. Hasta que veamos que floten. Cuando ya todos floten. Lo vamos a dejar unos... Tres minutitos más. Y ahí lo sacamos. Y acá ya tengo los ñoquis. Acá tengo... Un plato. Con manteca. Y los voy a pasar... A este plato. Vamos bien a este bowl. Y acá están. Estos ricos ñoquis. Ustedes vayan probándolos. Cuando ya suban, lo van a ir probando. Para que así... Vayan viendo cuando estén blanditos. Cuando les gusten. Porque hay gente que les gusta más al dente. Y otros que les gusta más blanditos. Y con este rico plato de ñoquis. Que acompañé con una ensalada de tomate. Y una bebida casera. Los despido hasta el próximo video. Pueden seguirme en Instagram. Facebook. TikTok. En todas me encuentran como... Canelita Cocina. También tengo Cafecito Up. Que es una web. En donde pueden... Aportar con un cafecito. El link está en la descripción. Y pueden apoyarme de manera totalmente gratuita. Suscribiéndose. Dando like. Comentando. Y compartiendo este video.